Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De musas Perdidas Enelguladas Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llegó como bendición No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción Como una canción Soñada En el fondo del mar Y mi soledad Amarga Se quemó en tu piel El a tocarte Y al sentirte Nena Revivir Y al estar En el fondo del mar Y al estar De una canción Y al estar En el fondo del mar Música Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De musas perdidas en el mulada Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llegó como bendición No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción Como una canción Soñada En el fondo del mar Y mi soledad amarga Se quemó en tu piel Al tocarte Y a sentirte Nena Revivir Que Al tocarte Gracias.